Capítulo 12 Del libro 1 Conversaciones con Dios ¿Por qué no puedo hacer lo que realmente quiero y al mismo tiempo ganarme la vida? ¿Qué? ¿Quieres decir que realmente pretendes pasarlo bien en la vida, y al mismo tiempo ganar lo suficiente para vivir? Muchacho, tú estás soñando ¿Cómo? Era broma, estaba respondiendo como lo haría una mente estrecha, pero fíjate que ese ha sido tu pensamiento al respecto Esa ha sido mi experiencia Sí, bueno, ya hemos hablado de esto varias veces, las personas que se ganan la vida haciendo lo que les gusta son las personas que se empeñan en conseguirlo No se rinden, nunca ceden Desafían a la vida si no les deja hacer lo que les gusta Pero hay otro elemento que se debe mencionar aquí, pues se trata de un elemento que se haya ausente en el razonamiento de la mayoría de las personas cuando inician su vida laboral ¿Cuál es? Hay una diferencia entre ser y hacer, y la mayoría de la gente da más importancia a lo segundo ¿Y no debería? No es cuestión de si debería, o no debería Es una cuestión de, qué eliges, y cómo puedes conseguirlo Si tú eliges la paz, la alegría y el amor, no conseguirás mucho a través de lo que hagas Si escoges la felicidad y el contento, poco de eso lograrás por la vía del hacer Si eliges la unión con Dios Un conocimiento supremo, una profunda sabiduría, una compasión sin límites, una conciencia total, una plena realización, poco de eso lograrás como resultado de lo que hagas En otras palabras, si eliges la evolución, la evolución de tu alma, no vas a conseguirlo a través de las actividades mundanas de tu cuerpo Hacer es una función del cuerpo Ser es una función del alma El cuerpo siempre está haciendo algo Cada minuto de cada día tiene algo entre manos Nunca se detiene Nunca descansa Constantemente está haciendo algo O bien hace lo que hace por mandato del alma, o bien lo hace a pesar del alma La calidad de tu vida depende de que predomine en este equilibrio El alma siempre está haciendo Está haciendo lo que está haciendo independiente de lo que haga el cuerpo, no a consecuencia de lo que haga el cuerpo Si piensas que tu vida se basa en el hacer, no entiendes de qué se trata A tu alma no le importa lo que hagas para ganarte la vida Y cuando tu vida termine, tampoco a ti te importará que hayas hecho A tu alma solo le importa que eres Mientras haces lo que hagas para ganarte la vida Lo que el alma busca es el estado del ser No el estado del hacer ¿Qué quiere ser, el alma? Yo ¿Tú? Sí, yo Tu alma es yo, y lo sabe Lo que hace es tratar de experimentarlo Y lo que recuerda es que la mejor forma de tener esta experiencia no es haciendo algo Eso no tiene nada que ver con ser ¿Con ser qué? Cualquier cosa que quieras ser Feliz Triste Débil Fuerte Alegre Vengativo Perspicaz Ciego Bueno Malo Macho Hembra Lo que quieras Lo digo literalmente Lo que quieras Todo esto es muy profundo ¿Pero qué tiene que ver con mi ocupación? Trato de encontrar una manera de seguir vivo, de sobrevivir, de mantenerme a mí mismo, y a mi familia Haciendo lo que me gustaría hacer Trata de ser, lo que te gustaría ser ¿Qué quieres decir? Algunas personas ganan montones de dinero haciendo lo que hacen Otras apenas ganan, y hacen lo mismo ¿Dónde está la diferencia? Algunas personas tienen más capacidad que otras Ese es un primer aspecto Pero vamos al segundo Imaginemos dos personas con unas capacidades relativamente iguales Ambas se licenciaron en la universidad Ambas fueron el número uno de su promoción Ambas conocen lo esencial de su trabajo Ambas saben cómo utilizar sus instrumentos con gran facilidad Sin embargo, una lo hace mejor que la otra Una prospera mientras la otra sigue luchando ¿A qué se debe? A la situación ¿A la situación? Alguien me dijo una vez que, cuando uno inicia un nuevo negocio Solo ha de tener en cuenta tres cosas La situación, la situación, y la situación En otras palabras No qué vas a hacer Sino dónde vas a estar Exactamente Eso suena también como mi respuesta a tu pregunta Al alma solo le preocupa dónde vas a estar ¿Vas a estar en un lugar llamado temor, o en un lugar llamado amor? ¿Dónde estás, y de dónde vienes, cuando te encuentras con la vida? Ahora bien En el ejemplo de los dos trabajadores igualmente cualificados Uno tiene éxito y el otro no No debido a lo que hace cualquiera de los dos Sino debido a lo que ambos son Una persona es abierta, amistosa, cuidadosa, servicial, considerada, animada, confiada, y además está contenta con su trabajo Mientras que la otra es cerrada, distante, descuidada, desconsiderada, gruñona, y está resentida por hacer lo que hace Y si escogieras los estados más elevados del ser Y si eligieras la bondad, la misericordia, la compasión, el conocimiento, el perdón, el amor ¿Qué pasaría si escogieras la santidad? ¿Cuál sería entonces tu experiencia? Te lo aseguro El ser atrae al ser, y produce experiencia No estás en este planeta para producir algo con tu alma Tu cuerpo es, simple y llanamente, el instrumento de tu alma Tu mente es la fuerza que hace que el cuerpo funcione De modo que lo que tienes es una poderosa herramienta utilizada en la creación del deseo del alma ¿Cuál es el deseo del alma? Eso mismo ¿Cuál es? No lo sé Te lo pregunto a ti No lo sé Te lo pregunto a ti ¿Podemos seguir así indefinidamente? Sí Un momento No hace mucho has dicho que el alma aspira a ser tú Así es Entonces ese es el deseo del alma En un sentido amplio, sí Pero ese yo que aspira a ser es muy complejo Posee múltiples dimensiones Múltiples sentidos Múltiples facetas Hay un millón de aspectos de mí Un billón Un trillón ¿Sabes? Incluye lo profano y lo profundo Lo más pequeño y lo más grande Lo más vacío y lo más sagrado Lo más horrible y lo más piadoso ¿Sabes? Sí, sí, lo sé El arriba y el abajo La izquierda y la derecha El aquí y el allí El antes y el después Lo bueno y lo malo Precisamente Yo soy la alfa Y la omega Eso no era solo una frase bonita O un concepto elegante Era una verdad expresada De modo que Al aspirar a ser yo El alma se enfrenta a una grandiosa tarea Un enorme menú de posibilidades de ser Entre las que elegir Y eso es lo que está haciendo en este momento Eligiendo estados del ser Sí Y produciendo luego las condiciones apropiadas y perfectas Para crear la experiencia de ello Es pues Cierto que todo lo que te ocurre O de lo que ocurre por mediación tuya Es en aras de un bien superior ¿Quieres decir que mi alma está creando toda mi experiencia? Incluyendo no solo lo que yo hago Sino también todo lo que me ocurre Digamos que tu alma te procura las oportunidades apropiadas Y perfectas de que experimentes exactamente lo que has planeado experimentar Lo que realmente experimentes depende de ti Puede que sea lo que planeabas experimentar O puede que sea otra cosa distinta Dependiendo de lo que hayas elegido ¿Por qué elegiría algo que no quisiera experimentar? No lo sé ¿Por qué lo harías? ¿Quieres decir que a veces el alma desea una cosa Y el cuerpo O la mente desean otra? ¿Qué crees tú? ¿Pero cómo el cuerpo O la mente Se imponen al alma? ¿No consigue el alma siempre lo que quiere? Tu espíritu aspira En el más amplio sentido Al grandioso momento en el que tengas plena conciencia de sus deseos Y confluyas en gozosa unidad con ellos Pero el espíritu no impondrá nunca jamás su deseo A la parte presente consciente, física de ti El padre no impondrá su voluntad al hijo Hacer eso sería una violación de su propia naturaleza Y, en consecuencia, es literalmente imposible El hijo no impondrá su voluntad al Espíritu Santo Hacer eso sería ir contra su propia naturaleza Y, en consecuencia, es literalmente imposible El espíritu santo no impondrá su voluntad a tu alma Hacer eso no forma parte de la naturaleza del espíritu Y, en consecuencia, es algo literalmente imposible Aquí es donde terminan las imposibilidades La mente muy a menudo trata de ejercer su voluntad sobre el cuerpo Y lo consigue Del mismo modo, el cuerpo trata muy a menudo de controlar la mente Y frecuentemente con éxito Sin embargo, el cuerpo y la mente juntos no tienen Nada que hacer a la hora de controlar el alma Ya que el alma se haya totalmente libre de necesidad A diferencia del cuerpo y la mente Que están encadenados a ella Y por ello, deja que el cuerpo y la mente hagan siempre lo que quieran En cambio, para el alma no habría otro camino posible Puesto que, si la entidad que tú eres ha de crear Y, en consecuencia, conocer quién es realmente Deberá hacerlo mediante un acto de volición consciente No por un acto de obediencia inconsciente La obediencia no es creación Por lo tanto, nunca puede producir la salvación La obediencia es una respuesta Mientras que la creación es decisión pura No exigida, no necesaria La decisión pura produce la salvación Por medio de la creación pura de la idea más elevada en ese momento La función del alma consiste en indicar su deseo No en imponerlo La función de la mente consiste en decidir entre distintas alternativas La función del cuerpo consiste en llevar a cabo esa decisión Cuando el cuerpo, la mente y el alma crean juntas En unidad y armonía, Dios se hace carne Es entonces cuando el alma se conoce a sí misma en su propia experiencia Es entonces cuando los cielos se llenan de júbilo Ahora mismo, en este momento Tu alma te ha creado de nuevo una oportunidad de ser, hacer y tener lo necesario para conocer quién eres realmente Tu alma te ha conducido hacia las palabras que estás leyendo en este momento Igual que antes te había conducido hacia palabras de verdad y sabiduría ¿Qué harás ahora? ¿Qué decidirás ser? Tu alma espera, y observa con interés Como ha hecho muchas otras veces Sí, lo entiendo bien Dices que mi éxito mundano Sigo intentando que hablemos de mi ocupación ¿Vendrá determinado por el estado de ser que yo elija? A mí no me preocupa tu éxito mundano Solo a ti Es cierto que, cuando alcanzas determinados estados del ser durante un periodo de tiempo prolongado Resulta muy difícil eludir el éxito en aquello que estés haciendo en el mundo Pero no debes preocuparte por ganarte la vida Los auténticos maestros son aquellos que han elegido ganar la vida, en lugar de ganarse la vida De determinados estados del ser blotará una vida tan rica, tan plena, tan magnífica y tan valiosa, que los bienes y el éxito mundanos dejarán de preocuparte La ironía de la vida es que en cuanto los bienes y el éxito mundanos dejan de preocuparte, estos empiezan a fluir hacia ti Recuerda que no puedes tener lo que quieres, sino que puedes experimentar lo que tienes ¿No puedo tener lo que quiero? No Ya me lo habías dicho antes, muy al principio de nuestro diálogo Sin embargo, no lo entiendo Creía que me habías dicho que podía tener cualquier cosa que quisiera Tal como pienses, tal como creas, así se te dará, y todo eso Las dos afirmaciones no se contradicen entre sí No, pues a mí me lo parece Eso es porque te falta entendimiento Lo admito, por eso es por lo que estoy hablando contigo Te lo explicaré, no puedes tener nada que quieras El propio acto de querer algo aleja ese algo de ti, tal como ya dije en el primer capítulo Bueno, puede que ya lo dijeras, pero me estoy perdiendo por momentos Trata de seguirme Voy a repasarlo de nuevo con más detalle Volvamos a un punto que si entiendes El pensamiento es creador ¿De acuerdo? De acuerdo La palabra es creadora ¿Vale? Vale La acción es creadora Pensamiento, palabra y obra Son los tres niveles de la creación ¿Me sigues? Perfectamente Bien Ahora vayamos de momento al tema del éxito mundano Que es de lo que hablabas y sobre lo que me preguntabas Magnífico Entonces, tú tienes el pensamiento Yo quiero el éxito mundano Sí, a veces Y a veces tienes también el pensamiento Yo quiero más dinero Sí Entonces, no puedes tener ni éxito mundano ni más dinero ¿Por qué no? Porque el universo no puede hacer otra cosa que producir la manifestación directa de tu pensamiento Tu pensamiento es Yo quiero el éxito mundano Has de entender que el poder creador es como un genio en una botella Tus palabras son órdenes para él ¿Lo entiendes? Entonces, ¿por qué no tengo más éxito? Ya te lo he dicho Porque tus palabras son órdenes para él Tus palabras son Yo quiero éxito Y el universo responde De acuerdo No estoy seguro de seguirte Míralo de este modo La palabra yo Es la clave que pone en marcha el motor de la creación Las palabras yo quiero Son sumamente poderosas Son afirmaciones al universo Órdenes Ahora bien Cualquier cosa que siga a la palabra yo Que hace que surja el gran yo soy Tiende a manifestarse en realidad física Por lo tanto Yo Más Quiero éxito Produce que tú quieras éxito Yo Más Quiero dinero Produce necesariamente que tú quieras dinero Y no puede producir otra cosa Ya que los pensamientos y las palabras son creadores También lo son los actos Y si tú actúas de un modo que afirme que quieres éxito y dinero Entonces tus pensamientos Palabras y actos están de acuerdo Y puedes estar seguro de que tendrás la experiencia de este creador Lo ves Si Dios mío Realmente funciona así Y tanto Eres un creador sumamente poderoso Ahora bien Te concedo que si has tenido un pensamiento O has hecho una afirmación Solo una vez Por ejemplo En un momento de enfado O frustración No es probable que vayas a convertir tales pensamientos O palabras en realidad Así No debe preocuparte decir muérete O vete al infierno O todas las demás cosas poco agradables que a veces dices o piensas Gracias a Dios No hay de qué Sin embargo Si repites un pensamiento O pronuncias una palabra Una y otra vez No una vez ni dos Si no docenas Centenares Millares de veces No tienes idea de su poder creador Un pensamiento O una palabra expresada y vuelto a expresar Se convierte justamente en eso En expresado Es decir En algo exteriorizado Se convierte en algo realizado externamente Se convierte en tu realidad física ¿No te fastidia? Eso es exactamente lo que muy a menudo produce Fastidio Vosotros amáis el fastidio El pesar El drama Es decir En tanto no hagáis otra cosa Habrá un determinado momento en vuestra evolución en el que dejaréis de amar el drama Dejaréis de amar la historia que habéis vivido hasta ahora Es entonces cuando decidiréis Elegiréis activamente Cambiarla Solo que la mayoría no sabe cómo hacerlo Y tú ahora sí lo sabes Para cambiar tu realidad Simplemente deja de pensar cómo lo haces En este caso En lugar de pensar Yo quiero éxito Piensa Yo tengo éxito Me parece que es mentirme a mí mismo Sería burlarme de mí mismo decir eso Mi mente me gritaría No digas idioteses Entonces Piensa un pensamiento que puedas aceptar Ahora voy a tener éxito O Cada vez estoy más cerca del éxito Así que ese es el truco de las técnicas de afirmación Que utilizan determinadas corrientes de la nueva era Las afirmaciones no funcionan Si no son más que declaraciones de algo que quieres que sea verdad Las afirmaciones solo funcionan cuando son declaraciones de algo que ya sabes que es verdad La mejor afirmación es una declaración de gratitud y reconocimiento Gracias Señor Por darme el éxito en mi vida Ahora bien Esa idea Pensada Dicha y realizada Produce resultados maravillosos Cuando proviene de un auténtico conocimiento No de un intento de producir resultados Sino de la conciencia de que los resultados ya se han producido Jesús lo tuvo muy claro Antes de cada milagro Me daba las gracias por adelantado de su realización Nunca se le ocurrió no estar agradecido Puesto que nunca se le ocurrió que lo que él declaraba no sucediera Su mente nunca albergó ese pensamiento Tan seguro estaba de quien era y de su relación conmigo Que cada pensamiento, palabra u obra suyos Reflejaba su conciencia Del mismo modo que tus pensamientos, palabras y obras reflejan la tuya Así pues Si hay algo que decidas experimentar en tu vida No lo quieras Decídelo Decides tener éxito en términos mundanos Decides tener más dinero Bien Entonces Decídelo Realmente Plenamente Con convicción Sin embargo No debes sorprenderte si en una determinada etapa de tu desarrollo El éxito mundano deja de preocuparte ¿Qué se supone que significa eso? Llega un momento en la evolución de toda alma En que la preocupación principal ya no es la supervivencia O el cuerpo físico Sino el desarrollo del espíritu Ya no el logro del éxito mundano Sino la realización del yo En cierto sentido Se trata de un momento muy peligroso Particularmente al principio Puesto que la entidad que se aloja en el cuerpo ahora sabe que es justamente eso Un ser en un cuerpo No un ser corpóreo En esta etapa Antes de que la entidad en desarrollo madure este punto de vista A menudo se produce un sentimiento de absoluta despreocupación respecto a los asuntos del cuerpo Tan entusiasmada está el alma con el ser por fin descubierto La mente abandona el cuerpo Y todos los asuntos del cuerpo Todos son ignorados Se abandonan las relaciones Las familias desaparecen Los trabajos pasan a segundo plano Las facturas se quedan por pagar El propio cuerpo se deja sin alimentar durante largos periodos Todo el centro de atención de la entidad se desplaza al alma Y a los asuntos del alma Esto puede conducir a una importante crisis personal en la vida cotidiana del ser Aunque la mente no perciba ningún trauma Vive suspendido en la felicidad Los demás te dicen que has perdido el juicio Y en un sentido es cierto El descubrimiento de la verdad de que la vida no tiene nada que ver con el cuerpo Puede crear un desequilibrio hacia el otro extremo Mientras que antes la entidad actuaba como Si el cuerpo fuera todo lo que hay Ahora actúa como si el cuerpo no importara en absoluto Esto, por supuesto, no es cierto Cosa que la entidad pronto recordará A veces dolorosamente Soy seres constituidos por tres partes Cuerpo, mente y espíritu Siempre seréis seres constituidos por tres partes Y no únicamente mientras viváis en la tierra Hay quienes plantean la hipótesis de que Al morir, el cuerpo y la mente se abandonan Pero el cuerpo y la mente no se abandonan El cuerpo cambia de forma Dejando atrás su parte más densa Pero siempre conservando su envoltura exterior La mente, que no hay que confundir con el cerebro También va con uno Uniéndose con el espíritu y el cuerpo en la misma masa de energía De tres dimensiones o facetas Si decides retornar a esta oportunidad De experimentar que se llama vida en la tierra Tu yo divino separará de nuevo sus verdaderas dimensiones En lo que llamáis cuerpo, mente y espíritu En realidad, la misma y única energía Pero con tres características distintas Cuando empiezas a habitar un nuevo cuerpo físico aquí en la tierra Tu cuerpo etéreo, como algunos de vosotros lo habéis llamado Reduce sus vibraciones Que pasan de ser tan rápidas que ni siquiera se le puede ver A una velocidad adecuada para producir la masa y la materia Esta materia real es creación del pensamiento puro La obra de tu mente El aspecto mental más elevado de tu ser Constituido de tres partes Esta materia es la coagulación de un millón de billones de trillones De diferentes unidades de energía en una enorme masa Controlable por la mente Realmente tenéis una mente superior Cuando todas esas minúsculas unidades han expandido su energía Son descartadas por el cuerpo Mientras que la mente crea otras nuevas Esto lo crea la mente a partir de su pensamiento continuo acerca de quien eres El cuerpo etéreo atrapa el pensamiento, por así decirlo Y reduce la vibración de más unidades de energía En cierto sentido, las cristaliza Las cuales se convierten en materia La nueva materia que te constituye De este modo, cada célula de tu cuerpo cambia cada varios años En un sentido totalmente literal No eres la misma persona que eras hace cinco años Si piensas pensamientos de malestar, o enfermedad, o continuo enfado, odio y negatividad Tu cuerpo traducirá dichos pensamientos a una forma física La gente verá esta forma negativa y enfermiza, y dirá ¿Qué pasa? No sabrá cuán acertada es El alma contempla la representación de todo este drama Año tras año, mes tras mes, día tras día, momento a momento Y siempre se halla en posesión de la verdad sobre ti Nunca olvida el proyecto El plan original La primera idea El pensamiento creador Su tarea consiste en hacer que recuerdes Que rememores una vez más quién eres Y luego decidas quién quieres ser ahora Así, el ciclo de creación y experiencia Imaginación y realización Conocimiento y evolución hacia lo desconocido Continúa Ahora y para siempre jamás Vaya Exactamente Y aún falta mucho por explicar Mucho más Pero no caben en un libro Ni probablemente en una vida Sin embargo, tú has empezado y eso es bueno Recuerda solo esto Como dijo vuestro gran maestro William Shakespeare Hay más cosas en el cielo y en la tierra Horacio, de las que ha soñado tu filosofía ¿Puedo hacerte algunas preguntas sobre eso? Por ejemplo Cuando dices que la mente me acompaña después de la muerte ¿Significa eso que mi personalidad me acompaña? ¿Sabré en la otra vida quién era? Sí, y quién has sido siempre Todo se te hará manifiesto Puesto que entonces te aprovechará lo que sabes Mientras que ahora no Y respecto a esta vida ¿Habrá que pasar cuentas? ¿Habrá un examen? No hay ningún juicio en eso que llamáis la otra vida Ni siquiera podrás juzgarte tú mismo Ya que seguramente te darías una puntuación muy baja Dado lo crítico y severo que eres contigo mismo en esta vida No, no hay que pasar cuentas Ni pulgares hacia arriba O pulgares hacia abajo Solo los humanos juzgáis Y, puesto que vosotros lo hacéis Suponéis que yo lo hago Pero yo no lo hago Y esta es una gran verdad que no podéis aceptar No obstante Aunque en la otra vida no habrá ningún juicio Sí habrá la oportunidad de considerar todo lo que habéis pensado Dicho, o hecho aquí Y de decidir si eso es lo que elegiríais de nuevo Basándoos en quienes decís que sois Y en quienes queréis ser Existe una enseñanza mística oriental Basada en una doctrina llamada cama loca Según esta doctrina En el momento de la muerte a cada persona Se le da la oportunidad de revivir Todos los pensamientos que ha abrigado Todas las palabras que ha pronunciado Todos los actos que ha realizado No desde nuestro punto de vista Sino desde el punto de vista De cada una de las personas afectadas en cada caso En otras palabras Ya hemos experimentado lo que nosotros sentimos al pensar Decir O hacer lo que pensamos Dijimos o hicimos Pero ahora se nos concede la experiencia De sentir lo que sintió la otra persona En cada uno de esos momentos Y es en base a esta medida Como decidiremos si pensaríamos Diríamos O haríamos lo mismo de nuevo ¿Qué te parece? Lo que ocurre en vuestra vida Cuando esta termina Es demasiado extraordinario Para poder describirlo aquí En términos que puedas comprender Puesto que se trata de una experiencia Que se halla en otra dimensión Y rebasa literalmente cualquier descripción Que pretenda utilizar herramientas Tan enormemente limitadas como las palabras Baste decir que tendréis la oportunidad De examinar esta vuestra vida presente Sin dolor O temor a juicio alguno Con el propósito de decidir Lo que sentís respecto a vuestra experiencia Y a dónde queréis ir a partir de ahí Muchos de vosotros decidirán volver aquí Regresar a este mundo de densidad y relatividad Para disponer de otra posibilidad De experimentar las decisiones y opciones Que han tomado respecto a sí mismos en este nivel Otros, algunos escogidos Regresarán con una misión diferente Volverán a la densidad y la materia Con el propósito espiritual De conducir a los demás Fuera de la densidad y la materia En la tierra siempre hay quienes de entre vosotros Han tomado esta decisión Se les reconoce enseguida Su tarea ha terminado Han regresado a la tierra simple Y llanamente para ayudar a los otros En esto consiste su alegría En esto consiste su exaltación No aspirar a otra cosa que hacer útiles No puedes dejar de verlos Están en todas partes Hay más de los que crees Incluso es probable que sepas de alguno O que lo conozcas personalmente ¿Soy yo uno de ellos? No Si tienes que preguntarlo Es que sabes que no lo eres Uno de ellos no hace preguntas de este tipo No hay nada que preguntar Tú dijo mío En esta vida eres un mensajero Un precursor Un portador de noticias Un buscador y con frecuencia Un orador de la verdad Debes estar contento Pues esto es más que suficiente Para una vida Estoy contento Pero siempre puedo esperar más Y esperarás más Siempre esperarás más Forma parte de tu naturaleza Forma parte de la naturaleza divina Aspirar siempre a ser más De modo que hazlo Aspira por todos los medios a ser más Ahora quiero responder definitivamente A la pregunta con la que iniciaste Esta parte de nuestra conversación Sigue adelante Y haz lo que realmente te guste No hagas otra cosa Tienes muy poco tiempo ¿Cómo puedes pensar en perder un solo momento Haciendo algo que no te gusta Para ganarte la vida? ¿Qué clase de vida sería esa? Más que ganarte la vida Sería ganarte la muerte Si dices Pero Hay otras personas Que dependen de mí Bocas que alimentar Una esposa que cuenta conmigo Te responderé Que si insistes en que tu vida Se basa en lo que hace tu cuerpo Es que no has entendido Para qué has venido aquí Por lo menos Haz algo que te agrade Que manifieste quién eres Con ello Podrás alejar de ti El resentimiento Y la cólera Hacia aquellos que imaginas Que te privan de tu alegría No es que lo que hace tu cuerpo No sea importante Pero no del modo en que tú crees Las acciones del cuerpo Constituyen reflejos De un estado del ser No intentos de alcanzar Un estado del ser En el verdadero orden De las cosas No se hace algo Para ser feliz Sino que se es feliz Y En consecuencia Se hace algo No se hace algo Para ser compasivo Sino que se es compasivo Y En consecuencia Se actúa De determinada manera En una persona De conciencia elevada La decisión del alma Precede a la acción Del cuerpo Solo una persona Inconsciente Trata de producir Un estado del alma A través de lo que hace El cuerpo Esto es lo que significa La afirmación Tu vida no se basa En lo que hace tu cuerpo Sin embargo Es cierto que lo que hace Tu cuerpo Es un reflejo De aquello En lo que se basa Tu vida He aquí otra dicotomía divina Pero si no lo entiendes Al menos entiende esto Tienes derecho A tu propia alegría Tengas o no tengas hijos Tengas o no tengas esposa Búscala Hállala Y tendrás una familia alegre Prescindiendo de cuánto dinero Ganes o dejes de ganar Pero si En lugar de eso Te abandonan Entonces déjales partir Con amor En busca de su propia alegría Si por otra parte Has evolucionado Hasta el punto De que los asuntos Del cuerpo Han dejado de preocuparte Serás aún más libre Para buscar tu propia alegría Así en la tierra Como en el cielo Dios dice que es bueno Ser feliz Incluso ser feliz En tu trabajo Tu trabajo en la vida Es una afirmación De quien eres Y si no lo es Entonces ¿Por qué lo haces? ¿Acaso crees Que tienes que hacerlo? No tienes que hacer nada Si el hombre Que mantiene A su familia Cueste lo que cueste A una costa De su propia felicidad Es quien tú eres Entonces ama Tu trabajo Puesto que facilita Tu creación De una afirmación Viviente De tu yo Si la mujer Que realiza un trabajo Que detesta Para hacer frente A las responsabilidades Que considera Que tiene Es quien tú eres Entonces ama 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 tu trabajo Puesto que sostiene Plenamente tu imagen De tu yo Tu concepto De tu yo Todo el mundo Puede amar Todo lo que hace Desde el momento En que entienda Que está haciendo Y por qué Nadie hace nada Que no quiere hacer Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver